Vamos, captúrate Y ahora, para que funcione de una manera más óptima Para que sea mejor su captura y para que no haya tantos fotogramas perdidos Lo que no están usando, por ejemplo en mi caso yo estoy usando traductor de google, blog de notas, sony, etc Yo tengo como 5 software activados por lo que mi memoria RAM si tienen RAM de 2 GB va a explotar Así que les recomiendo que cierren todo, cierren absolutamente todo menos el PowerDirector Ahora, mientras carga, ahí está, ya les debe de leer esto O sea, fuercitas ya les debe de leer El software que el otro te viene se llama H... H no sé qué Empieza con H Está en el escritorio y también grabo video pero no hay tantas configuraciones y modo de editar videos como los tiene el PowerDirector Entonces lo que van a hacer es darle CTRL-ALT-Suprimir Le dan CTRL-ALT-Suprimir Antes de grabar, claro Vamos, apúrate Es que... Les digo, tengo muchas cosas abiertas Porque estoy haciendo todavía el proyecto de la... Del... Cómo dejar de ser un nuevo episodio 4 Ya voy a la mitad Les va a gustar mucho el video Bueno, le dan aquí a iniciar administrador de tareas Recuerden, iniciar administrador de tareas Ahora, se van aquí donde dice procesos Creo que les va a dar servicios o algo así Y les va a salir todo lo que está haciendo su computadora Ahora, miren, en este caso como estoy grabando con el Camtasia Studio Me tiene el 25% de la RAM Este... En ese... Utilizando eso Ustedes van a buscar el PowerDirector Es este PDR9.exe Esto sale en el 19% Ahora, lo que van a hacer es darle Clic derecho Establecer prioridad Y en prioridad La van a colocar en alta Recuerden, en alta Les va a aparecer un mensajito Que dice que si está seguro Le dicen que sí Y... Cerramos el... Bueno, ya que tenemos alta y todo eso Vamos a cerrar el administrador de tareas Yo no lo pongo en alta Porque si no el Camtasia Studio se jodería Y dejaría de grabar Entonces, ya que esté en alta Va a brindar toda la capacidad de RAM que tiene su memoria Hacia la capturadora de video Hacia el PowerDirector Entonces le van a dar aquí a grabar Y aunque se atreve un poquito Las primeras cuatro veces Revisen que su capturadora no esté muy caliente Si está un poco caliente Colóquenlo sobre una superficie fría Yo lo que hago Es... Soy un poco noob Pero... Saco hielos Los pongo dentro de una bolsa de plástico Y esa bolsa de plástico Dentro de otra bolsa de plástico Por si empieza a escurrir o algo así Y no haya problemas Y la coloco Justo abajo de la ICCAP Y... Ya haciendo eso No se calienta Y no pasa nada Les recomiendo Denar un ventilador bajo su computadora Igual para que no se caliente Porque... El sobrecalientamiento También es un problema muy grave O sea, les recomiendo esto Hacer esto justo cuando empiecen a usar su computadora Cuando esté fría Cuando no haya mucho problema Entonces le van a dar aquí a grabar Y les voy a mostrar un clip más o menos De lo que está grabando Aquí nos pide Pongamos nombre Vamos a ponerle... Sure Aceptar La carpeta Que les da por defecto Creo que es en el... Archivos de programa o algo así Yo la tengo... En documentos En... Primero es Se van a documentos Después dice Cyberlink Bueno, les muestro la ruta Más fácil Nada más Espérenme Porque mi compo ahorita está Delicada No quiero que haya otra pantallazo azul Ay, no, qué feo Y no quiero perder todo el proceso Que he estado grabando con la... Con el Camtasia Nos vamos a... La carpeta Como pueden ver es... Bibliotecas Documentos Cyberlink PowerDirector 9.0 Y justo aquí está el video Al nuevo que hicieran Que acaban de grabar Punto MPG Claro Entonces vamos a cerrar el PowerDirector Yo no edito en PowerDirector Porque no es un software Que yo sepa utilizar muy bien No es muy difícil Está controlado por capas Y todo ese rollo Sin embargo yo lo que utilizo Es Sony Vegas Porque así puedo capturar Recoger Y grabar al mismo tiempo Entonces vamos a cerrar Power Y vamos a desplegar el Sony Vegas Bueno, ahí está el Sony Como yo ya lo tenía cargado Bueno, miren Aquí está el video del... Capítulo 4 Ay, no No te atrabes Ah No Por favor Es que les digo Hay un lag Bueno, al menos ya cerré El PowerDirector Y ocupaba Mucho de mi memoria RAM Y ahora pues ya no lo tengo abierto Hay un poco más de espacio disponible Aquí estoy dándoles algunos tips De combinaciones de botones Que pueden aplicar Son pequeños trucos Que pueden aplicar en Halo Para que vean Más o menos Hago unos ¿Qué serán? Como 40 clips O algo así por Por este Por capítulo Aquí está el sonido de fondo Etcétera Bueno, lo que vamos a hacer Vamos a Guardar esto Vamos a Nuevo En el nuevo Van a colocar aquí 1280 Por Bueno, van a colocar la calidad que tiene El El IC Cap La que tenía ahí La que le pusieron 1280 por 720 Esto lo dejan ahí Igual Aquí Esto déjenlo así Vamos a aceptar Ahora, esta es la La El formato que acepta el YouTube Con este formato Lo que salga en esta ventana Es lo que va a salir en el YouTube Porque tiene el mismo tamaño Y entonces cuando lo suban Por ejemplo Si tuviera un espacio un poco menor Si tuviera Bordes un poco menores Se vendrían aquí Espacios negros Entonces Lo que vamos a hacer Es Traer el video El de Fruitwire Racer Y ahí está Entonces Ahorita este video Lo voy a eliminar Porque tiene mucho lag Pero hasta el rato Y les voy a mostrar Como quitar los bordes negros Lo colocan hasta acá Y si notan Si se dan cuenta Hay mucho bordecito negro Y esto no me va a permitir jugar No va a permitir Una buena calidad En el YouTube Entonces nos vamos aquí A clic derecho Panoramización Recorte de video O aquí también Está el mismo Les va a salir esto Vamos a moverlo arriba Y les va a aparecer así En origen Aquí se van Aquí en mantener relación Le dicen que no Y si se dan cuenta Ya los bordes de los extremos Ya se arreglaron O no Ahora aquí vamos a desactivar Estos dos Y le vamos a colocar Menos anchura Entre menos bordes Se vean mucho mejor Y listo Y listo Entonces yo lo dejé En En esto Ahorita les voy a explicar Por qué puse El 400 No sé qué Y todo eso Es que ya es una definición Estándar Bueno Van a Grabar Y eso es lo que Van a hacer con su video Para que no haya Tanto problema Para que grave mejor Renderizar Como Para renderizar El video Ay no se traves Por favor Espérense Vamos Ahí está Lo vamos a guardar Como MP4 Va a pesar Como Un giga El video Bueno no Va a pesar mucho El video Muchos megas Y vamos a colocar El que dice Internet HD 720p Lo van a dejar Todo así Como está Y le van a poner Renderizar Solo la región Del bucle La región Del bucle Oh rayos Dan doble clic Aquí Y esta es la región Del bucle Esto lo hacen Al final del video Al final de que Acaben de editar Y todo eso Bueno ahí está Y le van a dar A renderizar Aquí le dicen Donde lo quieren guardar Que nombre quieren Que lleve Y eso sería todo Para quitar bordes Negros Ahora Bueno vamos Rápido A la compra Aquí está Ay está grabando Con el campo Bueno Rápido Apúrate Ay rayos Apúrate Entonces aquí Están los clips Aquí estoy yo Y lo que yo hago Es que en nuevo En vez de darle 1280 Por 720 Le doy 853 853 Por 480 Y así no les carga Tanto el peso Entonces le dan Clic derecho Panoramización Eventos del video Y se van aquí A anchura Y le ponen estos Aquí no importa Si les dicen Que si o no Entonces esto sería todo Por la computadora XD M